...por muchos países y siempre indiferente del país que sea, porque nosotros la verdad ya ni le ponemos nombres a los países, independiente del país que sea, también lo marchamos, lo caminamos y lo cuidamos, ¿por qué lo cuidamos? porque tomamos conciencia que todos estamos habitando un mismo planeta, indiferente, si es Colombia o si es USA, o si es Rusia, o si es Japón o México desde hace un par de meses estuvimos en México y en el DF, dándole muy duro también a toda la tropa por eso cuidamos todos los países y todos los espacios, como si fuera el país nuestro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.